Listo, entonces vamos a iniciar. Les comparto la pantalla y en un documento nuevo de Word vamos a realizar lo siguiente. Recuerde que es práctica guía, entonces todos vamos realizando la práctica y al final entregamos esta práctica. Preste atención. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una invitación. Vamos a invitar a determinadas personas. La fecha, por favor. Quito, 16 de abril de 2021. Quito, 16 de abril de 2021. Listo, vamos entonces. Damos unos tres espacios. A ver, veamos. Uno, dos, tres. Y a la siguiente línea vamos a escribir. ¿Listo? Voy a dejar por si acaso unos espacios adicionales. Entonces, vamos a invitar a una casa abierta. Supongamos que nuestra institución, nuestro curso va a realizar la casa abierta. Entonces, vamos a poner la unidad educativa nuestra señora del cisne. La unidad educativa nuestra señora del cisne, coma, tiene el agrado de invitar. Tiene el agrado de invitar a la casa abierta. De conocimientos que efectuarán, que efectuarán los estudiantes. Unidad educativa nuestra. El dia de invitar a la casa abierta. El año de educación básica. A, IA, entre comillas, por favor. Ya. Entonces, acá arriba, de educación, ya. Vamos a ponerle aquí coma nomás. Coma. ¿Qué se realizará? El día. ¿Qué día vamos a hacer la casa abierta, chicos? Vamos a ponerle que va a ser el día martes. Veamos fecha para el martes. Martes 20. Martes 20 de abril del presente. Listo. Entonces, esta carta debe ir dirigida a alguien, ¿cierto? Muy bien. Entonces, le vamos a poner acá. Señor. Raya. Señora. Y aquí vamos a poner, entonces, el nombre y apellido de la persona a quien le va a llegar la carta y su número de cédula. ¿De acuerdo? Aquí me parece que por medio de la presente. Sí debe estar. A ver, repito, entonces. Título. Quito el 16 de abril del 2021. Vamos a dejar del título dos espacios. Dos espacios. Y ponemos señor, señora. Luego tenemos espacio. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro espacios. Fíjense. Uno, dos, tres, cuatro. Y a la quinta línea está escrito. Por medio de la presente, la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne tiene el grado de invitar a la Casa Abierta de Conocimientos que efectuarán los estudiantes del noveno año de Educación Básica A. Que se realizará el día martes 20 de abril del presente año y no hemos puesto la hora del presente año, coma, a partir, ¿no? A partir de las ocho de la mañana, vamos a ponerle. A partir de las ocho. Listo. Punto. Dejamos un espacio. Y la despedida. Entonces nos despedimos. ¿Cómo nos vamos a despedir? Lo vamos a colocar aquí. Esperamos. Contar con su valiosa visita. ¿Ya? ¿Y quién firma? Atentamente. Tutor de ustedes, ¿quién es la profe Apolonia? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, vamos a colocar el nombre de la profesora. Apolonia. Más niño. Debajo. Con mayúsculas. Tutora. ¿Ya? Ahí está, chicos. Listo. Miren. Le bajo un poquito el son para que le puedan alcanzar a observar. Ok. Aquí, entre Apolonia, Pazmiño y la palabra tutora no deben existir espacios. Si es que se les queda este espacio, como en este caso, si le ven, que yo tengo este espacio entre la palabra, entre el nombre de Apolonia y su, y la, y el cargo que tiene. Entonces, señalamos y quitamos acá en la opción de intervalos o del interlineado, en la opción de interlineado, le quitamos la opción que dice quitar espacio después del par. Y entonces, va todo seguido, miren. Quitar espacio después del párrafo. Y va todo seguido. Perfecto. A ver, revísenle, que esté todo bien. Dice, quito 16 de abril del 2021. Luego, ¿a quién va dirigido? Señor, señora. Espacio. Ahí vamos a poner el nombre, apellido y el número de cédula de la persona a quien vamos a invitar. Debajo está, por medio de la presente de la unidad educativa, nuestra señora del Cisne tiene el agrado de invitar a la casa abierta de conocimientos que se efectuarán, que efectuarán los estudiantes del noveno de año de básica. Se realizará el día martes 20 de abril del presente año, a partir de las 8 de la mañana. Esperamos contar con su valiosa visita. Atentamente a Apolonia Paz, miño, tutora. Todos tenemos ya este documento generado, chicos. ¿Alguien todavía está trabajando? Ya, fíjense en entonces. Martín, ¿todavía estás trabajando? Si alguien de ustedes todavía está escribiendo y está trabajando, avísenme, por favor, para esperar. Yo, profe. Yo aún estoy escribiendo, profe. Ah, ok, Dorian, lo esperamos entonces. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto vamos enfocando qué es lo que vamos a hacer. Necesitamos realizar este trabajo tomando en cuenta los nombres de las 10 personas que teníamos en la lista de Excel. Y tomando en cuenta eso, vamos a generar entonces todos los documentos que se van, todas las invitaciones en este caso, ¿no? Ahora, de esa lista de Excel, acuérdense que teníamos, que lo habíamos generado para la clase anterior. Nosotros teníamos los nombres de 10 personas y eso vamos a utilizar hoy día para la combinación de correspondencia. La combinación de correspondencia es muy útil, chicos, súper útil. Súper útil. ¿Por qué? Porque la combinación de correspondencia nos evita tener que estar escribiendo 10 veces, 20 veces. Y supongasen que ustedes tienen una lista de 70 personas. Entonces, 70 veces ir arreglando el documento nos evita todo ese trabajo. Ok. ¿Ya estamos listos? ¿Hay alguien que todavía está trabajando? Ya, entonces vamos a iniciar. Bueno. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Presten atención, chicos. Presten atención. Vamos a iniciar. Para iniciar con este trabajo. Lo primero. Tenemos este documento que vamos a utilizarle como documento base. ¿Sí? Como documento base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primer paso. Todos. En la parte superior le damos clic en la pestaña correspondencia. Correspondencia. ¿De acuerdo? Todos, por favor. Pestaña correspondencia. Segundo paso. Damos clic en la opción seleccionar destinatarios. Mire que está aquí el icono. Mire, este de aquí. Seleccionar destinatarios. Y tiene una flechita hacia abajo. Le damos clic en la flechita. Tres opciones para escoger los destinatarios. Y escogeremos nosotros la opción usar una lista existente. Vuelvo a repetir. Pestaña correspondencia. Seleccionar destinatarios. Opción usar una lista existente. Damos clic entonces en la opción. Y va a aparecer esta ventana. Esta ventana. ¿Sí están viendo la ventana? ¿Sí se observa? ¿Sí? En esta ventana que se abre, vamos a ubicar dónde está ese archivo de Excel y le seleccionamos. Entonces, cada uno, por favor, busque el archivo de Excel que generamos para la clase anterior y seleccionamos el archivo. A ver, yo en este caso tengo acá. Ya, ya le encontré en mi archivo de Excel. Se llama lista. Le selecciono y le doy clic en abrir. Ya, seleccionamos y damos clic en abrir. Una vez abierto, una vez seleccionado, una vez escogido, nos pregunta cuál es la tabla de datos de donde vamos a tomar la información, dónde está la lista de nuestros invitados. Bueno, entonces, está en la hoja 1. La primera fila de datos que tiene encabezados de columna debe estar activo. Y aceptar. Hasta ahí. ¿Inconvenientes? No. Perfecto. A mí solo me sale cargando y no me sale eso. ¿Estás trabajando con Excel? Sí, profe. A ver, voy a dejar de compartir yo la pantalla. Todos esperamos hasta ahí. Comparte tu pantalla, por favor, para ver qué pasó. Comparte tu pantalla, por favor, para ver qué pasó. Tu lady. Tu lady toca. Tu lady. Eso me sale profe. A ver, Ángel. Ok, cierra, dale clic en cancelar, por favor, ten la bondad. Dale clic en cancelar. Ok. Ángel, por favor, ábrele el documento de Excel que tienes. Ábrele el documento de Excel, por favor. No, 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 no selecciones eso. Espérate un ratito. Abre el documento de Excel. Ingresa el documento de Excel, Ángel, por favor. Y si le puedes compartir la pantalla. Ah, le estoy compartiendo el documento de Excel, profe. No, Ángel, se sigue observando el documento de Word. Deja de compartir. Escoge la opción de compartir parte de la pantalla y entonces ahí veremos. A ver, déjame ver, Camila. Ya. Tienes como tabla. Tienes una, una, ok. La columna B tienes que, bueno. O sea, está en una lista. Está bien. Grábale. Lista de Verde Compu se llama, ¿no es cierto? Ya, grábale y ciérrale. Señor Mieles, grábale y ciérrale. Y vamos nuevamente al Word. A ver qué pasó. Esa continuar, sí, guardar. Cierrale el documento, vuelva a abrir Word y dejen, y vuelva a compartir. Si alguno de ustedes tuvo inconvenientes, es el momento de, de comentar, ¿no? Miren que estamos resolviendo alguna situación que se pueda presentar. A ver, señor Mieles, vuelva a compartir Word. Chulay, ¿dónde estaba usted? Que ni la cámara encendía, ni le, ni le escuchaba yo a usted. ¿Qué pasó? Ok, Ángel, vamos a ver. Ángel, necesitamos que ingrese en Word, en Microsoft Word, ¿de acuerdo? Vuelva a ingresar a Word, al documento que estábamos haciendo. Ok, perfecto. Ahora sí, nuevamente, vamos. De clic en seleccionar destinatarios. En la flechita, exacto, una lista existente, dele clic. Muy bien, buscamos entonces al archivo de Excel. ¿Dónde le guardó al archivo de Excel? En escritorio, en documentos, perfecto. Dele doble clic, escoja, abrir, escójale y dele clic en abrir. Perfecto, mire, ahí ya apareció. Hoja 1, la primera hoja tiene, contiene encabezados. Perfecto, ahí estamos bien. Aceptar. Ya, ahí estamos bien. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tuvo inconvenientes con esta actividad hasta aquí? ¿Todos lo hicieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más que haya tenido inconvenientes para ayudarle? ¿No? Perfecto. A mí, yo y yo. A ver, ¿quién? Martín, ¿tú? Sí, sí, profesor. A ver, Martín, comparte rapidísimo la pantalla. Compártenos pantalla, por favor. A ver, todos, ayúdenme a ver cuál es el inconveniente que ha tenido Martín. A ver, rapidísimo Martín. Perfecto. Entonces, Martín, nos vamos a correspondencia, pestaña correspondencia, ok, seleccionar destinatarios, una lista existente, perfecto. Busque el archivo libro y ahí le selecciono abrir. Ya, ahí está seleccionada la hoja y está activo la primera fila de datos contiene encabezados. Dele clic en Aceptar. No, 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 seleccione arriba. Eso, seleccione y dele clic en Aceptar. Estamos todos hasta ahí, Martín. Hasta ahí hemos llegado. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí, les comparto lo mío y seguimos trabajando. Y ya con esto se concluye. Ok, presten atención entonces. Luego de esto tenemos que agregar. Luego de esto yo tengo que agregar, ahora sí vamos a agregar los campos. Entonces, fíjese, aquí mismo en la pestaña correspondencia, vamos a ubicar primerito nuestro cursor. Y el cursor se va a ubicar justo debajo de donde dice señor, señor. Ubíquele aquí al cursor. Ubique el cursor justo debajo de señor, señora. Ya está. Justo aquí debajo de señor, señora. Muy bien. Ahora, fíjese, se acaban de activar algunos elementos de acá de nuestra barra de herramientas. Vamos a tomar este elemento que se llama Insertar Campo Combinado. Insertar Campo Combinado. Y si le damos clic en la flechita, nos va a salir F1, Estudiantes, Cédula, o como usted le hayan puesto. Si es que le ponían nombre y cédula, nombre y cédula. Entonces, lo primero que vamos a insertar es el nombre. ¿Ya? Yo le puse como Estudiantes. Selecciono esa opción. Búsquele entonces usted cómo le puso. Si le puso nombre, escójale nombre. Si le puso Estudiantes, Estudiantes. ¿De acuerdo? Ya le seleccionó. O si le puso nombre y apellido, seleccionele a ese. Debajo, vamos a ubicar el cursor debajo de esta línea. Justo en la siguiente. Dígame. No me da esa opción para coger. A ver, dejo de compartir. Déjame ver lo tuyo. Comparte, por favor. Ya, ahí estamos. Pero es que todavía no seleccionas el archivo. A ver, dale clic en donde dice Seleccionar Destinatarios. En la flechita, usar una lista existente. Busca donde tienes guardado el archivo de Excel. Cédulas. Muy bien. Abrir. Ya. Mira, ahí se activó. ¿De acuerdo? Dale clic en insertar campo combinado. Dale clic. Ya, Estudiante. Y debajo, dale clic y ahora Cédula. Listo. Hasta ahí. Todos vamos a estar hasta ahí. Deja de compartirlo ahí para yo compartir. A ver, Andrea, muéstrame, por favor, cómo estamos trabajando contigo. Ok. Correspondencia. Campo combinado. No le pusiste título a la hoja de Excel. A ver, puedes abrirle Excel para ver cómo está tu hoja de Excel. No le has puesto nombre a los campos encabezado. Puedes abrirle Excel, por favor. Ábrele el documento de Excel. Ten la bondad. Ya, eso generalmente nos pasa cuando no le ponemos un título a la lista. Ah, ok. Es que combinaste dos celdas. Te das cuenta que está nombre en las celdas A y B. A1 y B1. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Solamente selecciónale ese. A ver, dale clic en nombre. No, está en A. Ah, es que has puesto los apellidos en la otra. Bueno, no hay problema. Solamente escojamos nombre. ¿Sabes qué? Haz lo siguiente. ¿Por qué se le ve? Amplíale un poquito la columna A. Seleccionale la columna A. No. Dale clic en la letra A. Clic en la letra A. Arriba. En la letra. Sobre la letra. Correcto. Ahora, ¿ubica el cursor? No, en la parte de arriba. Más arribita. Justo. Exacto ahí. Dale clic y amplíale un poco para ver si es que la palabra nombre está combinado. Celdas. Hasta ahí, gracias. Hasta ahí. Perfecto. No, nombre está ahí. Nombre, vacío, números. Ok. Grábale, por favor, lo que acabas de hacer. Grábale. Grába lo que hiciste. Ya. Solo grábale. Solo dale clic en guardar. Nada más. No, guardar. Nada más. Solo guardar. Ya, porque esto ya estaba guardado, ¿cierto? Vamos, regresemos al Word. Regresemos a Word, por favor. Regresamos a Word. Nuevamente ingresa en Word. Ok. Préstame atención. Nuevamente vamos a correspondencia. Seleccionar destinatarios. No, no. Seleccionar destinatarios. Vamos a ver que estés bien seleccionado. Usar una lista existente. ¿Dónde le tenías el archivo? Búscale, por favor. ¿Está en escritorio? Ya, dentro de escritorio, ¿dónde está? ¿Estás segura de que era ese? Ya, a ver, dale clic en abrir. Si es que estás segura de que era ese el archivo, dale clic en abrir. Ya, perfecto. Aceptar. Ahora sí, vamos nuevamente a correspondencia. No. No ese es el archivo, mi amiga. Debe ser otro. Dale clic en insertar campo. Dale clic en insertar campo combinado. Nuevamente, a ver, te repito. Correspondencia. Correspondencia. Insertar campo combinado. Ah, mira. Ahora sí te sale nombre. Escoge nombre, por favor. Bórrale eso que está ahí, Daniela. Eso. Bórrale eso, por favor. Bórrale, bórrale, bórrale. Ok. Otra vez. Hacia abajo. Ya, nuevamente, correspondencia. Insertar campo combinado. Nombre. Perfecto. Enter. Enter, por favor. Presiona Enter. No, no, no. Una sola vez. Enter. Para ir a la siguiente línea. Le tienes presionado algo más. Bueno, ubícale ahí. Ya, no hay problema. Debajo de nombre. Después le das los espacios. Nuevamente, correspondencia. Campo combinado. Y ahora escoja cédula. Perdón, números. Números, números. Ya, perfecto. Ahí estamos. Dejé de compartir a Andrea. Y ahora sí salió. Ok, listo, chicos. Entonces, con esto concluimos. Con esto concluimos. Presten atención. Tenemos así, entonces, estudiante. Y debajo tenemos el número de cédula o campo numérico, como le dían, pues. Finalmente, escúcheme, todos. En las herramientas de la pestaña correspondencia, al final tenemos finalizar y combinar. Damos clic aquí. Y vamos a escoger la opción editar documentos individuales. Editar documentos individuales. Nos fijamos que esté seleccionado todos. Nos fijamos que esté seleccionado todos. Y damos clic en aceptar. Va a crearse un nuevo documento. Miren, este es mi nuevo documento. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Va a crearse un nuevo documento. Denme un segundito. A ver, ahí para que le puedan observar mejor. Se va a crear un documento nuevo. ¿Y cómo sé que es un documento nuevo? Porque, miren, yo solo tenía abierto un documento de Word. Y ahora se acaba de generar otro. A este nuevo documento, tengo que fijarme que aquí ya están los nombres y los apellidos. Miren. Y se va a fijar usted que hay 10 hojas. Revise hacia abajo. 10 hojas. Miren. 10 hojas. Fíjese. Debe estar las 10 hojas con los 10 nombres y apellidos que usted agregó. ¿Cierto? ¿Sí o no? Si es que está así, perfecto. Está listo. Hemos realizado ya nuestra actividad. ¿Qué vamos a hacer este momento? Simplemente esto que generamos. Le vamos a grabar. Profe, después de finalizar, ¿qué tocaba poner? A ver. Acá en correspondencia, en finalizar y combinar, hay una opción que dice, a ver, les muestro acá. Finalizar y combinar. Editar documentos individuales. Editar documentos individuales. Y entonces se te va a abrir este nuevo documento, ya con los nombres y apellidos. Y con 10 hojas de Word. A este documento, por favor, todos, archivo, guardar como. Y le van a guardar en el mismo lugar donde tienen el documento de Excel. Y lo vamos a guardar con el siguiente nombre, chicos. Por favor. Yo le voy a guardar como invitación. ¿Ya? Invitación, espacio, su nombre y su apellido. Verónica. Cueva. Les repito, vamos a guardar este documento que se acaba de generar con el nombre, invitación y su nombre y su apellido. Invitación, cada uno con su nombre y su apellido. ¿Por qué? Porque este es el documento que me van a enviar, ¿de acuerdo? Invitación, su nombre y su apellido. Listo. Le damos clic en guardar y eso es todo, chicos. A ver. Preguntas hasta ahí. ¿Todo está bien? Ok. Presten atención.